Junio es el mes dedicado a papá y desde Farmacia y Perfumería Peatonal Junín hay muchísimas promociones pensadas exclusivamente para ellos. Si Roxana, así es, estamos comenzando el mes de junio, el mes muy importante para todos nosotros, que es el mes del Día del Padre. ¿Qué ofrece Peatonal Junín? Ofrece una variedad inmensa de todo lo que sea fragancias importadas para el papá, que uno comprando un producto o una fragancia lleva de regalo un gel de ducha, una loción para después afeitarse, un desodorante, un neceser, depende de la línea. Y lo que siempre decimos, hay tres épocas del año en las cuales solo se paga el precio de la fragancia y el resto viene de regalo. Así es, y una de esas tres veces del año es ahora en el mes de junio y únicamente se paga la fragancia, que puede venir de 50 mililitros o puede venir de 100 mililitros. En este caso, lo que estamos promocionando más son las fragancias que vienen de 100 mililitros de la línea Givenchy, como ser el Play, como ser el Only, que es la última fragancia de Caballero y la línea de Blue Label. ¿Y hay una fragancia para cada posibilidad seguramente, para cada hijo, para cada mamá? Una fragancia para cada tipo de piel, también tenemos la línea de Christian Dior, que viene la línea de Fahrenheit, que tenemos el desodorante, el gel de ducha, un neceser y lo que paga es la fragancia de 100 ml. ¿Hay tiempo todavía? Hay tiempo, tenemos todas las opciones, están entrando las diferentes fragancias, como dije ya, entraron ahora la línea de Givenchy y la línea de Christian Dior. Faltan entrar las otras líneas, como ser Carolina, Raffloram, Polo, Cacharel. Gracias Magna. No, gracias a ustedes. Y lo que quiero recordarles es que estamos haciendo en tarjetas de crédito, todas las tarjetas en seis meses sin recargo, pasando los 1.500 pesos. ¡Gracias!